Y el piloto de una micropanel falleció esta mañana en el kilómetro 256 de la ruta del Atlántico cuando impactó de frente contra un transporte pesado. Carlos Cruz, desde el departamento de Izabal, nos traslada la información vía telefónica. Carlos, bienvenido a Noticiete. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Eli, buenas tardes a todos los residentes de Noticiete. Un accidente de tránsito se registró durante la mañana en el kilómetro 256 de la aldea Tuchara, Morales y Izabal, donde se vieron involucrados el camión Placas Comerciales 628 BKR, el cual era conducido por el señor Romeo Arroyo, palacio de 54 años, quien iba acompañado de su hijo, de 21. Y también el microbus, que era conducido por el señor Juan Pablo García García, de 35 años, originario de Chiquimula, lamentablemente perdió la vida. La información que se da a conocer por parte de las autoridades en este preciso momento es que el percance, como le mencionaba, ocurrió en el kilómetro 258 ruta al Atlántico. El camionero afirmó que salió la madrugada de C.P.T. con rumbo a Puerto Barrios para cargar un lote de ganado. No huyó del lugar porque él no tuvo la culpa. Esto fue lo que le dijo a las autoridades. Cuando vi que venía descontrolado el busito, frené. Me barrí con el camión, pero igual pegó en la parte de frente, dijo Romero Arroyo, de 54 años. Él fue enviado a la carceleta de la Policía Nacional Civil, mientras que el Ministerio Público y las autoridades realizaron el trabajo en el área donde se encontraba la escena, donde una persona perdió la vida. Y esta es la información que se tiene hasta el momento sobre este accidente de tránsito. Una persona fallecida, esta panel que llevaba, bueno, que el joven que murió se dedicaba a vender lácteos en esta panel y se dirigía a Iquimula. Es la información que se da a conocer en esta oportunidad, compañeros. Gracias, Carlos, por brindarnos esta información. Lamentable accidente. Estaremos al pendiente de más detalles. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos a continuar con nosotros.